Me llamo María Cristina Ferreira, soy funcionaria de la Gobernación Departamental y el viernes a la noche viniendo a una reunión cerca de mi casa, al llegar en el portón de mi casa ahí me apretaron dos muchachos y me pidió mi moto y mi celular, entonces yo quería tirar mi celular en mi patio pero ahí mi hijo me gritó, mamá te va a hincar, mamá te va a hincar porque tenía un cuchillo de grande y le tuve que dar mi celular y ahí agarró mi moto y mi sobrino le salió con un hierro. Ahí soltó la moto. Ahí soltó la moto. ¿Y le llevaron a fuerza de quellaron a fuerza de quellaron? No, no llegaron porque tenía también arma de fuego el muchacho y entonces yo le grité a mi sobrino, le dije, déjale porque un celular no vale una vida, le dije, porque te va a tirar, te va a hincar o te van a tirar con la pistola porque le intentó, le amenazó a tirarlo. Tenemos todo en la cámara de circuito, porque hay cámaras ahí, inclusive la vez pasada me dijo el comisario cuando me fui a hacer la denuncia el sábado, me dijo, tenés que pasar, no hay para, ¿qué le digo? Porque ya soy víctima de tres asaltos. ¿Y cuánto tiempo estos tres asaltos? Primer año de la gobernación, cuando entré, compré para mi moto y a los seis meses ya me llevaron. ¿Y te llevaron la moto? Me llevaron la moto, me asaltaron también y me llevaron mi documento, mi cartera, mi moto, todo. Y otra vez fue solamente mi cartera. Me atacaron también el portón de mi casa donde alquilaba antes y ahora vivo en la casa de mi mamá y ahí fue ahora la tercera. ¿Este tercero en qué barrio? El barrio Villarmando, al costado del supermercado de S&M. ¿Una situación ya insostenible? Insostenible, ya es desesperante. Por favor, hay que pedirle al gobierno que cambie esta forma de detenerle a los jóvenes que se van presos, vuelven a salir al día siguiente y te hace peor. Ya no podemos irnos ni a la despensa ni a las criaturas, no le podemos enviar más porque es una inseguridad total nuestra ciudad, nuestro país. ¿Más mano dura los fiscales, jueces? Más mano dura, por favor, eso es lo que pedimos. Somos gente humilde que trabajamos con nuestro sudor, conseguimos, compramos las cosas. Ahora yo, por ejemplo, estoy sin celular porque no tengo forma y si vos te vas a ir a deber otra vez y en 12 días te asaltan otra vez, te quedas con la deuda. ¿Y todo frente a tu casa? Todo fue frente de mi casa. ¿A qué hora aproximadamente? Y eran 10 y media, 11 de la noche. Gracias señora, muy amada. Muchísimas gracias, gracias a usted.